En la Casa de Nariño y con la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, fue presentado el informe de medición en su versión 2018, al que asistió en calidad de invitado especial el alcalde Pedrito Pereira Caballero. Allí fue socializado el ranking de ciudades turísticas del país, donde Cartagena quedó en el primer lugar de las capitales con 6,58 puntos obtenidos en los diferentes criterios de evaluación y por ser una ciudad con sobresaliente desempeño en los criterios económico, empresarial y social. El Centro de Pensamiento de Colombia destacó la oferta de productos turísticos de naturaleza, adaptación al cambio climático, destinos encertificados en sostenibilidad, IPC paquetes turísticos, factor de ocupación del transporte aéreo de pasajeros, participación del empleo en el turismo y guías profesionales del turismo con Registro Nacional de Turismo, entre otros puntos. El alcalde de los cartageneros consideró, abro comillas, en principio este es un reconocimiento a nuestra ciudad, al trabajo conjunto de muchas entidades y en especial al liderazgo de la Corporación de Turismo de Cartagena. Tenemos que resaltar la articulación público-privada en este importante sector de la industria de turismo. Advirtió además que esto constituye una satisfacción, pero al tiempo un compromiso por mejorar siempre la competitividad de Cartagena como destino turístico. La otra estrategia destacada como la segunda mejor propuesta por prácticas implementadas por las autoridades regionales en pro del desarrollo competitivo de los destinos es la campaña La Muralla Soy Yo, cuyo reconocimiento fue recibido por el presidente ejecutivo encargado de Corpo Turismo, Irving Pérez. De esta iniciativa destacan su impacto, importancia y continuidad.